Hay una manera muy interesante de leer esta conocida parábola del mendigo llamado Lázaro y el rico que banqueteaba. Recordemos que eso es lo que significa la palabra epulón. Épule en latín quiere decir un gran banquete, una gran comida. De manera que epulón no es propiamente un nombre, el rico epulón es el rico que banqueteaba. Bueno, tenemos hoy del capítulo 16 de San Lucas, esta parábola de Lázaro y del rico. Y digo que hay una manera muy interesante de leer esta parábola, y es hacer este par de preguntas. A ver, claramente en la parábola, Lázaro al final se salva. Eso lo representa a Cristo por la cercanía de afecto y de protección que le ofrece a Abraham, el primero entre los creyentes, a este hombre pobre llamado Lázaro. Lázaro goza de la protección y de la unión con Abraham, aquel que es bendición para todas las naciones. Entonces está claro, Lázaro se salva. Pero luego, pues también está claro que el rico se condena. Y ahí es donde empiezan las preguntas. Preguntemos, ¿qué hizo Lázaro para salvarse? Y vamos a tener una dificultad. Porque el texto realmente no nos da muchas pistas. El texto realmente no nos cuenta que Lázaro haya hecho muchas cosas. Lázaro estaba ahí a los pies, digo, a la puerta de la casa del rico, sufría, pero no aparece que haya hecho algo que positivamente diera motivo a una eternidad bienaventurada. Aquí ya parece que hay una primera lección. Nos da mucho la impresión de que la salvación realmente es un regalo. Porque Lázaro no ha hecho nada especial. Todavía más complicadas las cosas, si ahora hacemos la misma pregunta para el rico. ¿Por qué se condena el rico? ¿Qué ha hecho el rico? Era un rico que la pasaba bien. O sea, ¿cuál es el problema? Nos vamos a encontrar con una situación muy paradójica, entonces. ¿Por qué? ¿Qué hizo Lázaro para salvarse? Nada. ¿Y qué hizo el rico para condenarse? Nada. Entonces va a parecer que es un poco caprichoso todo esto. Porque sin hacer nada especial, Lázaro se salva. Y sin hacer nada especial, el rico se condena. Entonces, ¿quién entiende esto de la salvación y la condenación? Bueno, pues, con respecto a Lázaro ya dijimos, la salvación es gratuita, es por gracia y mediante la fe, según la expresión que nos dice San Pablo. Bueno, pero es muy complicado responder qué es lo que pasa con el rico. Muy complicado, a menos que nosotros empecemos a reflexionar también sobre lo que no hizo cada uno de ellos. Y lo que encontramos, lo que encontramos en el caso del rico, no es tanto el problema de que comiera espléndidamente y vistiera lujosamente. Ese no es el problema. El problema es que no tiene ojos para su hermano que sufre. Es decir, podemos afirmar que Lázaro se salva por el puro amor de Dios y que en realidad Lázaro, que no podía hacer nada por su extrema condición de enfermedad, tampoco deseó el mal, ni buscó venganza, renunciando al mal y poniendo su confianza en Dios, logró la salvación y eso vale para nosotros. Renunciar al mal y confiar en Dios, eso es suficiente y esa es la parte que nos enseña Lázaro. Y del rico tenemos que aprender que es muy peligroso encerrarse en el disfrute de las cosas que tenemos y que se requiere siempre una mirada, una mirada para aquel que tal vez está muy cerca, que tal vez está sufriendo mucho y que esa omisión tiene un precio muy alto. Entonces de aquí podemos construir todo un mensaje que brota de las páginas de la Escritura. Entonces la salvación tiene como estos tres elementos. Una confianza en Dios, porque sólo la gracia nos salva. Un renunciar a toda maldad en el corazón. Y un estar atentos a las necesidades del prójimo. Y ese es todo un programa para nuestra cuaresma y es todo un programa para nuestra vida. Confía en Dios. Vigila tu corazón para que no haya en él ni amargura ni odio, ni resentimiento ni venganza, ni impureza ni pereza. Y tercero, mantente atento. Tienes cerca gente que necesita, gente que espera tu ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!